¡Suscríbete al canal! ¿O ha mantenido alguna relación homosexual? ¿Homo? ¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos. Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días. Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Los necesito. Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va? Tienen buenas medicinas en México. Mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos. Esto es una proteína, nada tóxico. ¿No se puede comprar en Estados Unidos? No está aprobado. Podría ganar una fortuna con esto. Estás muy bien. Yo diría que estoy impresionante. ¿Algo que declarar? Nada. Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave. No son ilegales, solo que no están aprobadas. He estado buscándote, guapetón. Mira, Campanilla, si no tienes más pasta o nuevos clientes, estoy ocupado. No te mereces nuestro dinero. El 5% de comisión. 25. ¿Lo tomas o lo dejas? Bienvenido al Dallas Bayers Club. ¿Estás tratando a esta gente? Se tratan ellos mismos. No vendo medicinas, vendo cuotas de socio. Walker, Dorset, ¿son pacientes? Sí, señor. También son nombres de jugadores de los Dallas Cowboys. Pues menuda coincidencia. ¿Qué coño es esto? Tengo una orden judicial que me permite confiscar todos los medicamentos no aprobados por la FDA. Necesitamos un nuevo proveedor. Mira en Ámsterdam, China e Israel. Un placer hacer negocios. ¿Qué hacemos aquí? Un buen restaurante, una mujer guapa. Casi me siento humano otra vez. Señor Goodroof, ¿qué está haciendo? La gente se muere. No es más que un vulgar narcotraficante. TJ, este es Rayon. Putos maricones. Solo tenemos una vida. Y quiero que signifique algo. Just let me be your ticket home.